¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso vamos con el resumen semanal como todos los lunes y vamos a hablar primero de Pokémon Unite. No os asustéis por ver de fondo a Pokémon Spade y Escudo, ¿vale? Yo creo que simplemente se merecen estar de fondo en este vídeo, creo que han sido la noticia de la semana por lo que Nintendo ha hecho oficial y nada, por hablar un minutillo de este juego y obviamente tenerlo de fondo para ambientar un poquito más. Vamos con la noticia de Pokémon Unite, ¿vale? Que es lo principal en este canal, ya lo sabéis, aunque le estemos dando caña a Zeus Pokémon Unite es la insignia y el jefe de este canal, el que manda y por ejemplo la semana pasada hemos tenido la noticia de AXLatch que llega esta semana, el día 11, este viernes a Pokémon Unite. Así que obviamente la noticia está servida con un nuevo Pokémon para nuestro juego de Pokémon que podemos disfrutar tanto en Switch como en Android. Bueno, en móvil, también en Apple. Lo que iba diciendo, de Pokémon Unite, ¿vale? Seguimos con noticias y en este caso hablamos del pase de batalla el cual llegará la semana pasada, un día como hoy, un lunes. Teníamos la nueva temporada 5 del pase de combate con este Cera Hora que es brutal y Dragonite. Tenéis tanto información como vídeos de esto del pase de batalla como también del Dragonite. Ahora, noticias de Pokémon, ¿vale? Más expandiendo al universo Pokémon. No voy a hablar de Arceus, ni de espada, ni de... bueno, de Arceus, ni de diamante, ni perla. Ya creo que han sido juegos que tampoco hay que hablar mucho. O sea, obviamente de Arceus hay que hablar tanto que no se puede resumir. Sigue siendo el juego nuevo de Pokémon, sigue siendo la novedad y yo por eso cada día os intento subir tutoriales de cómo se capturan Pokémon, cómo se evolucionan y cositas importantes que os interesan para el juego, ¿vale? Tengo una lista por aquí que voy a seguir subiéndole vídeos hasta que yo me sienta satisfecho con el contenido que tenga. Pero bueno, en el caso de Pokémon en general, como voy diciendo, tenemos la nueva colaboración de Pokémon GO por Pokémon TCG. Una colabo que la verdad tengo ganas de ver, me tiene muy buena pinta y creo que Pokémon a nivel marketing, ideas y lo que sea, está viviendo un momentazo increíble, ¿vale? Y lo vamos a hablar ahora con el Espada y Escudo, pero está en un momento espectacular. Y por último, ¿vale? Ya para dar una noticia más y para enseñar algo más, algo que me gusta a mí estaría en lo tema de los Funkos de Pokémon, ¿vale? Se han filtrao tres nuevos que serían los de Alakazam, Silveon y Lucario. Por cierto, solo falta el Alakazam en Pokémon Unite así que estaría muy bien que se lo trajesen porque la verdad, aunque esté ahora en el parque este del 3 contra 3, pues estaría bien tener Alakazam en el juego ya que creo que puede entrar muy pero que muy bien. Y ahora sí, para acabar ya este vídeo, hablamos de lo que veis por aquí que es Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Juegos que actualmente son los segundos más vendidos de la saga de Pokémon, solo por detrás, obviamente, de los juegos originales. Vamos a ver la lista que ha hecho oficial este mes, creo que sí, creo que ha sido este mes de enero o de febrero, ya no sé. La Nintendo, ¿vale? Solo juegos de Pokémon, los principales, aunque creo que los que no son principales están por abajo de todos, pero bueno, no lo sé. De todas maneras, hablamos solo de los juegos principales. Vamos a ver el ranking entero y después hablamos, nada, un minutillo sobre Espada y Escudo y de lo que yo creo que lo importante que es este juego y lo importante que va a ser en el futuro de Pokémon. Bueno, tenemos las ediciones terceras, que obviamente yo creo que son las menos vendidas porque son el mismo juego y la gente no es tonta y la gente cuando habla y opina y tal, si comprárselo o no, y te están diciendo no, trae esto solo, o sea, te mejoran en esto, pues mucha gente te dice pues yo no. O a lo mejor te compras el esmeralda, pero el platino, que es el siguiente al pasar tres años, pues dices, no, no me lo compro porque ya sé lo que hay y ya me lo comí hace tres años y no me lo como otra vez. Si no eres tan tan fanático de tenerlo todo, esto pasa, ¿vale? Y estos juegos se ven que no son tan vendidos por culpa de esto. Después estarían los remakes, que yo creo que obviamente el tema de los remakes, después de lo bien que ha ido Diamante y Perla, yo supongo que seguirán sacando remakes, ¿vale? Yo he visto en internet mucha opinión de que no hacían falta y tal. Yo creo que van a seguir haciéndolo, porque este juego ya está hecho y mirad las ventas que tiene, o sea, llevan dos meses Pokémon Diamante y Perla y ya están por encima del Hell Goal y el Rojo Fuego y todas las terceras ediciones. O sea, es una locura lo que ha vendido Diamante y Perla y obviamente el factor Switch también es importante, porque Nintendo Switch es de las consolas más vendidas del mundo ya y aún le falta la mitad de su vida. O sea, que es increíble lo que está haciendo Nintendo y Pokémon yendo de la mano con este momentazo de oro que están viviendo otra vez, ¿no? Bueno, después teníamos el Let's Go Pikachu, que creo que Let's Go es una saga que debería morirse ahí, creo que ha sido un juego para tres jugadores de Pokémon GO a la Switch. Si no lo han hecho ya, o sea, si los jugadores de GO no han venido a Switch, no lo van a hacer aunque le sacas el Let's Go Togepi. No tiene sentido, o sea, yo creo que Pokémon lo sabe y es por eso que desde hace tres años, o sí, creo que tres, no han sacado ni han dado pistas de que haya una idea de sacar una segunda generación. O sea, ya tenemos el remake, podemos tener guiños en juegos como Unite, como GO, como tal, de la segunda y yo creo que no hace falta un tercer remake, porque esto es un tercer remake y ojo porque en Leyendas es un cuarto remake entre muchas comillas y no necesitamos 50 remakes, ¿vale? para recordar a un juego. Si lo quieres jugar, te lo pillas el viejo o te lo piratees o lo que sea, o sea, pero lo puedes jugar perfectamente y no creo que sea necesario hacer tantísimos remakes y menos de juegos que se ven ya tan bien como por ejemplo los que el GO y SoulServe, que a mí gráficamente es de los juegos más bonitos que hay de Pokémon, ¿vale? Por lo tanto, Let's Go SoulServe no lo veo, sinceramente. Después nada, seguimos con más juegos, los juegos principales obviamente, amarillo, blanco y negro, rubi, zafiro, sol y luna, XI y diamante y perla. Obviamente XI, diamante y perla creo que hay que ser conscientes de que están muy arriba porque también te lo venden con la nueva consola, ¿vale? Esto creo que le pasó también a Let's Go un poco, que se han aprovechado mucho de es el primer juego principal de la saga Pokémon en la nueva consola de nueva generación, ya sea DS, ya sea la 3DS como ya sea la Switch y esto ha apoyado mucho a estas ventas. Y nada, después tenemos a los tres más importantes en los cuales se encuentra Spaddy Escudo, que es un juego de este ranking creo que es el tercero más nuevo, ¿no? Después del brillante y reluciente y del Let's Go. Bueno, es que es el segundo más nuevo porque el brillante y reluciente es más nuevo, pero Let's Go ya es más viejo que ellos, o sea, es el segundo juego más reciente y ya es el top 2. No es el ni el 5 ni el 6, no, es el top 2 de ventas. Y aún le quedan mínimo dos años, que esto lo vamos a ver ahora. Bueno, tercero, oro y plata, que ya se han quedado para ahí, no van a superar nunca el récord de Spaddy Escudo. Y rojo, verde y azul, que yo creo que se van a quedar para siempre como los juegos más vendidos, pero Spaddy Escudo, ojo, porque podrían tener posibilidades, y ahora hablo de por qué. Resumidas cuentas, ¿vale? Pokémon Espada y Escudo actualmente son juegos que tienen un DLC, cosa que nunca han tenido los otros, y eso ya es, o sea, un plus tan tan alto que otros no han podido tener, que ya es, pues, imprescindible esto, ¿no? Hablar del DLC. Después, como otra cosa muy importante, no han tenido competencia en cuanto a un juego que los supere, ¿vale? Porque no han tenido tercera edición, no han tenido un remake que le saque cosas, porque el remake de Perle y Diamante no le saca ni la Pokédex, ni le saca el competitivo, ni le saca nada. O sea, son juegos aparte. Así que Pokémon Espada y Escudo, a día de hoy, son juegos nuevos, aunque tengan casi tres años. Porque son juegos que solo puedes jugar a la nueva generación jugando a Pokémon Espada y Escudo, que aún por encima de compas el DLC que tienen más contenido. Por lo tanto, establecidos como el juego más importante de la Switch, aunque haya salido Pokémon Arceus, sigue siendo, desde hace dos años, el juego más importante, o Insignia, donde todo va a girar, ¿vale? Que es Espada y Escudo. Y aún le quedan mínimo dos años, bueno, mínimo, yo creo que dos años justos, ya que este año no cuento con nueva generación, pero para el año que viene sí. Por lo tanto, todo el 2022 y todo el 2023, Pokémon Espada y Escudo tienen tiempo a vender más. No creo que queden con 31 millones, pero yo supongo, y voy a apostar ya ahora mismo, ¿vale? Que en 2024, sí, 2024, yo creo que van a superar las 27.000 millones de unidades, ¿vale? Más o menos, no sé, a lo mejor me equivoco muchísimo, a lo mejor superan a Rojo y Verde, no lo sé. Pero creo que va a ser así por todo esto que digo, ¿vale? Porque además, Pokémon está viviendo un momento muy bueno. Pokémon Leyendas Arceus es más un juego que va a dar importancia a la saga principal, que es Espada y Escudo. Y lo mismo pasa con los remakes, y lo mismo pasa con Unite, con el Go, con el Pokken Tournament, con el Snap. O sea, todo esto lo que hace es nutrir a Pokémon, y Pokémon es la generación nueva. Porque es lo más importante que tiene Pokémon, sacar la nueva generación y paso a paso ir marcando así sus pautas, ¿no? Por generaciones. Y Espada y Escudo es un juego que ha salido hace más de dos años, le quedan otros dos años de ser el juego principal de la saga. Aunque esté leyendo de Arceus, que sí que es cierto que le va a competir mucho. Y le va a quitar vendas a Espada y Escudo, obviamente. Pero al mismo tiempo se las va a dar, porque no tiene lo mismo. O sea, no es como comparar el Rubio Mega con XI. O sea, tú Espada y Escudo no lo puedes comparar con Arceus, porque no son los mismos juegos. Ni uno tiene el que tiene el otro, ni lo mejora, ni mucho menos. Por lo tanto, acabo aquí el vídeo. Espada y Escudo, segundos. Juegos más vendidos de la historia de Pokémon, pero con proyección a superar su récord y a ir por rojo y verde. Vale, no creo que lleguen, pero estaría muy bien. Y la verdad sería una cosa increíble. Que Pokémon esté tan, tan, tan bien como para superar a su saga... Bueno, a su generación primera. Y chicos, os dejo aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Obviamente quiero ver vuestra opinión sobre el tema de Pokémon Espada y Escudo. Y también del resumen semanal que os haya gustado más. Si se me ha olvidado alguna cosilla, pues ponedla en comentarios también. Porque sois parte del vídeo, obviamente. Así que nada, si veo alguna cosa muy interesante, la fijo. Para que toda la gente que vea el vídeo, pues la pueda ver. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos. Chao. Chao. Chao.